Importante el tema porque finalmente los especialistas dicen que cuando llueve, hace mucho viento, sí definitivamente se esparcen los contaminantes, las partículas contaminantes, pero finalmente todos los días, sobre todo en las grandes ciudades, en las urbes, en las capitales de los estados, en la capital del país, estamos expuestos a contaminación. No sólo a contaminación vehicular, hay otro tipo de contaminantes que también están alrededor en el ambiente y también causan estragos en la salud. Y para entrar a detalle, le doy la bienvenida al doctor Josué Cadeza, el es neumólogo, ya ha visitado anteriormente el programa y le damos la más cordial bienvenida. Josué, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en Código de Salud. Muchas gracias Mariano, como siempre es un gusto estar en tu programa y también estar con este público tan maravilloso que tienes. Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de contaminantes son los más comunes que hay en el ambiente, además de los contaminantes que producen los automotores, los vehículos, los camiones, etcétera, que están en el ambiente y que pueden hacer daño a la salud? Sí, es muy buena pregunta Mariano. Definitivamente hay muy diversos. Los que considera la Organización Mundial de la Salud como los más importantes son el ozono, las partículas o la materia particulada, que de eso vamos a hablar más adelante un poco más a detalle, también lo que es el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que son también componentes importantes que pueden estar en el ambiente. Esto depende también mucho de la urbe o de la ciudad que tengamos y del tipo de combustión que tenemos a partir del consumo normal o diario de la población. Por ejemplo, la capital del país. Me refiero mucho a la Ciudad de México porque es la ciudad más grande. Claro. No solo del país, a nivel Latinoamérica, estamos en la ciudad más grande de Latinoamérica. Hay una mancha urbana muy importante y hay un número importante, tanto de vehículos, automotores, camiones, etcétera, etcétera, como fábricas, industrias y otro tipo de negocios que pueden generar o propiciar contaminación. ¿Qué tipo de contaminantes tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México? Los más comunes van a ser los de la combustión o lo que son la combustión de parte de gasolinas o combustiones fósiles, que van a ser atañidos más que nada a la parte de todo lo que es el tráfico, todo lo que es también las gasolinas que tenemos en las industrias. De este detalle, debo decir que mucho tiene que ver el tráfico que tenemos en nuestra ciudad y mucho también la cultura que hay en la sociedad. O sea, si la circulación fuera fluida, ¿habría menos contaminantes? Definitivamente y también tiene que ver con el tipo de autotransporte que utilizamos. Desde hace mucho tiempo sabemos que parte de las energías ecológicas de seguro van a ser un parteaguas en el futuro para mejorar esto de la contaminación. Sin embargo, son combustibles que todavía aquí en la Ciudad de México no son tan asequibles o tienen un costo elevado. El hecho es que la mayoría de la población va a tener automóviles que van a ser a base de combustión en gasolinas y esto hace que sea más fácil que haya hidrocarburos que pueden lesionar la salud y que pueden también generar algunos aspectos de la contaminación ambiental más frecuente. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de otras partículas, doctor? Por ejemplo, ya estás hablando de lo que está muy referido a la combustión de los vehículos, la contaminación que se genera por los automotores y por la industria, porque sí hay industria en la capital del país, sobre todo marcada al norte, que es donde cuando hay contingencias o precontingencias, por ejemplo, donde se marca más es al norte del país generalmente, de la Ciudad de México, perdón. ¿Qué hay, por ejemplo, de las partículas de aerosoles? ¿Qué hay, por ejemplo, de las partículas de heces fecales y otras cosas que pueden estar flotando en el ambiente y que también pueden hacer daño a la salud? Sí. Vamos a meternos un poco más de lleno, Mariano, aquí a lo que es la materia particulada y voy a poner de ejemplo dos aspectos. La Organización Mundial de la Salud para catalogar la parte de la materia particulada toma un índice que se llama PM10 y PM2.5. ¿Qué es esto? PM10 tiene que ver con las partículas menores a 10 microgramos por metro cúbico y PM2.5 son las partículas que están por debajo de 2.5 hacia abajo. De estas dos clasificaciones, nosotros tenemos partículas gruesas y partículas finas. Sí. ¿Qué es lo importante aquí? Si, construcciones o el crecimiento de la urbe que tenemos es lo que dan generalmente partículas que son por arriba de 5 micras. Esas partículas nos dañan en el sistema respiratorio, sin embargo, por lo regular, la probabilidad de que nos cause morbilidad es más baja, del 15% o 20% según las tasas de contaminación. Para las personas que no ubican la palabra y el concepto morbilidad, ¿qué significa? Enfermedad. Enfermedad. Enfermedad asociada. En especial en los pacientes que tienen conmorbididades previas cardíacas o respiratorias. Claro, tienen mayor riesgo. Así es. Hay factores que involucran una mayor sensibilidad, un factor de riesgo mayor para determinadas personas, porque están enfermas, entonces son más sensibles y se pueden enfermar más rápido. Es correcto lo que dices, o sea, son pacientes que van a estar más lábiles a la contaminación y aterrizando tu pregunta anterior, lo que nos importa más aquí en la Ciudad de México es tratar de controlar esas partículas que están menores a 2.5, porque van a ser partículas que no van a poder pasar por el sistema de defensa del pulmón y poderse retener en una área que no implique daño. Esas partículas llegan a sobrepasar los mecanismos de defensa, viajar más allá de la vía bronquiolar y por lo tanto llegar a una vía alveolar a donde vamos a tener mayor daño y mayores exacerbaciones de enfermedades como asma, como EPOC, como por ejemplo propensión a tener cáncer pulmonar, que esto también ya está estudiado. Y no solo por el factor tabaco. No, este se puede sumar, obviamente una persona que fuma demasiado y todavía vive en un lugar contaminado, entonces el riesgo aumenta de manera importante. Ayúdame, Josué, a desmenuzar, a entender anatómicamente cómo son nuestros pulmones. Acabas de comentarme que los pulmones aún así tienen un mecanismo de defensa. Claro. Entonces cuando detecta que ingresa un contaminante al organismo, pues se defiende, protege al órgano, a los pulmones. Pero hay ciertas partículas, como estas que nos comentas, que son muy específicas y preocupan a ustedes, los médicos y a los científicos, que logran pasar esa barrera de protección y se alojan en los pulmones, que son los que finalmente terminan enfermándose. ¿Cómo funcionan entonces los pulmones? ¿Cómo funcionan? Nosotros normalmente respiramos por la nariz. La nariz tiene un mecanismo de defensa que tiene que ver con la circulación del aire. Inicialmente en las fosas nasales se realiza una circulación y tenemos nosotros unas áreas que parecen pelitos en la nariz que se llaman vivirizas que ayudan a humedificar y también a darle cierta temperatura. Muchas de las partículas que están a más de 10 micras se llegan a quedar ahí de alguna manera retenidas y se pueden sacar gracias a las secreciones que tenemos. Cuando van ingresando partículas más inferior o más hacia la parte profunda o distal del pulmón, entramos al pulmón. Y en el pulmón inicialmente tenemos una vía aérea de conducción. La vía aérea de conducción está formada por un tipo de tejido que es mucho más resistente. Ese tejido tiene también unas pequeñas áreas membranosas que se llaman cilios. Y los cilios ayudan a tener un mecanismo muy importante en el pulmón que se llama aclaramiento mucociliar. Eso junto con algunas células que van a ser las células de la submucosa y las células calisiformes ayudan a secrensar parte del moco. De tal manera que cuando nosotros respiramos, creamos un flujo turbulento en el cual el aire inicialmente va chocando contra las paredes, se quedan atorados parte de las partículas mayores a 5 micras o mayores a 2.5 micras en ese moco que está pegado a esos cilios. Y eso ayuda a que gracias al aclaramiento mucociliar se vaya sacando. El moco es desagradable a la vista, por supuesto, pero tiene una función importantísima. Esencial. Y nos ayuda precisamente a detener una serie de partículas y contaminantes que no pasen a los pulmones. Exactamente, Mariano. Y aparte, el problema es cuando este mecanismo de defensa, que aparte aquí están integrados células, que ayudan también a atacar parte de estas partículas y a tratar de fagocitarla o digerirlas para que no lleguen más distal. Pero algunas partículas son tan pequeñas que logran sobrepasar este sistema de defensa. Y eso hace que lleguen de manera distal, a donde ya el tipo de tejido, el epitelio, es mucho más sencillo, no está tan preparado para la protección. Y pueden traspasarlo. Exactamente, pueden llegar a traspasarlo y a crear inflamación. Ahora, ¿todas estas partículas dónde se alojan? ¿En qué parte del pulmón o los pulmones se alojan? Sí, esas partículas como tal pueden empezar a dañar el epitelio. Y como estamos hablando de que la gente a la cual le puede hacer más susceptibilidad o más enfermedad son pacientes que de por sí viven en un estado inflamatorio crónico. Por lo regular, estas partículas, como no se logra resolver la parte inflamatoria, empiezan a llegar otras células con el fin de tratar de atacarlas y esto crea mayor inflamación y posteriormente, si no se controla esto, destrucción. Entonces, la primera reacción es inflamación. Es inflamación. Y la segunda intervención, la segunda reacción que vamos a tener es un reclutamiento celular que no va a ser del todo adecuado y que va a perpetuar esa inflamación y que puede desarrollar remodelación o lo que es un cambio del tejido y posteriormente, si esto sigue avanzando, puede empezar a creer cierta destrucción del paréntesis. Es lo que te quería preguntar, Josué, porque ¿cuánto tiempo tiene que pasar de exposición a los contaminantes que logran llegar a nuestros pulmones para comenzar ya a manifestar determinados síntomas? ¿Y qué síntomas son? Sí. Creo que aquí valdría la pena para el público entender un concepto. Cada organismo se comporta de manera diferente. La susceptibilidad interindividual de cada uno es diferente. difiere en muchas ocasiones por la enfermedad. Y también aquí voy a entrar a dos conceptos que vale la pena mencionar. Uno es la exposición de corta duración y otro es la exposición de larga duración, que eso también lo maneja la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué depende esto? De la concentración. La concentración de partículas, que por ejemplo, entrando al ozono, cuando son más de 10, más de 100 microgramos por metro cúbico, llega a ser una área nociva que inclusive en 24 horas el paciente puede empezar a sentir síntomas. De esto también va a depender que previamente el paciente, por ejemplo, si era asmático, tuviera un adecuado control o por ejemplo, si estuviera ante un EPOC, tuviera también un adecuado control, van a tener susceptibilidades diferentes. Pero definitivamente, Mariano, esto se puede presentar en horas, se puede presentar tal vez en días, no hay un tiempo específico, pero una de las cosas más importantes de esta situación es tener prevención. Nosotros a veces somos muy indolentes y yo quisiera comentarte esto, Mariano, porque a veces, como sociedad, siempre México se une para las catástrofes. Pero cuando se trata de educación y cultura, a veces hay algo que termina siendo como un efecto de sesgo y esto lo voy a comentar de esta manera. Todos entendemos que cuando se quema un bosque y está habiendo una combustión inmediata y sale un humo que es muy visual, todos nos alejamos porque sabemos que nos puede hacer daño. Pero en el caso de la contaminación ambiental, como no vemos esas partículas y como no tenemos entendidos qué tanto daño es, sale una alerta ambiental por parte del gobierno federal y toda la sociedad tal vez no entiende el concepto de que es por la salud de ellos, de que el hecho de las recomendaciones de en ese momento no hacer ejercicio al aire libre... Esa es una, José, importantísima porque cada vez que hay alertas, precisamente cuando hay contingencias, lo primero que indican, una de las cosas que indican porque son varias recomendaciones es no hacer ejercicio, hacer ejercicio al aire libre. De acuerdo. Y en el momento que vemos que además tenemos la nata encima, como las imágenes que tienes a tu espalda, yo veo gente al aire libre haciendo ejercicio. Sí. Corriendo. Usando automóviles. También los automóviles. No los guardamos. Así es. Porque nos tenemos que trasladar, no hacemos caso. O simplemente los que no tengan que circular, esos son los que no tienen que circular, pero yo sí. En lugar de hacer conciencia, yo también guardo mi carro. Voy a contribuir. ¿Qué falta entonces? ¿Es un problema de educación? ¿Es un problema incluso, por ejemplo, punitivo, que habría que implementar sanciones más severas para todo mundo? ¿Sin excepción? Sí. Yo creo que siempre las estrategias de salud pública van a ir más encaminadas a la educación y también a los incentivos. Nunca una estrategia punitiva va a ser eficaz. La población es una población inteligente. Somos mexicanos. Entendemos que cuando algo se nos presenta de manera clara y hay un incentivo, por ejemplo, el incentivo que da el gobierno federal para comprar ahora estos carros que son híbridos y en el cual podemos tener tal vez acceso de manera más adecuada con un precio que todavía sigue siendo más elevado de la media. Sí, sigue siendo muy elevado. Pero teniendo una deducción mayor a nivel federal, que eso le puede convener a la mayoría de la población, es como tal vez la población entienda que parte de esta condicionante es provocado por nosotros mismos y que el hecho de que nosotros no veamos directamente el efecto a nuestra salud no implica que más adelante no nos vaya a hacer tiempo. Por eso te preguntaba hace rato ¿en qué tiempo tarda en expresar nuestro organismo en manifestarse debido a la contaminación? Porque exactamente al no verlo de manera inmediata nos vale. Sí. ¿No? Ya, mañana pasa, mañana se disipa o llueve o hace viento y ya, se limpia la ciudad, se limpia el terreno, etcétera, etcétera, lo que sea. Y se nos vuelve a olvidar. De acuerdo, Mariano. ¿Qué tiempo tiene que pasar? Porque sí hay datos documentados de muertes por contaminación. Sí. ¿De qué se muere la gente por contaminación? La gente se muere del desarrollo de enfermedades, por ejemplo, hablando de cáncer pulmonar, es un riesgo ya documentado. Esto puede pasar en el transcurso de años, de exposición, y también, como tú bien dijiste hace rato, con otros factores concomitantes que puedan desarrollar de manera más fácil el cáncer, como por ejemplo el tabaquismo, que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones. En el caso, por ejemplo, de pacientes que ya tengan una previa labilidad como asma, EPOC, o alguna enfermedad intersticial, estos pacientes pueden presentar síntomas y progresión de las enfermedades a veces en días cuando está, en el caso de la contingencia ambiental, cuando tenemos una partícula menor a 2.5. Y hablando de esto, y es tal vez específicamente lo que le interesa a la población, cuando tenemos una alerta de contaminación ambiental con un aumento de partículas de menos de 2.5 micras, metro cúbico, esto puede darse en horas. Inclusive, los hospitales a veces en esos rangos empiezan a recibir pacientes que previamente no tenían enfermedad y en horas están teniendo síntomas respiratorios asociados, por ejemplo, a neumonitis o algunos síntomas relacionados con obstrucción. O sea, aumentan las citas a los consultorios, las temporadas de contingencia, por supuesto. Ahora, otra cosa que yo decía al principio también, Josué, es que, por ejemplo, ahorita, que llueve más constantemente, que nos estamos acercando a final de año, que hace viento, que disminuyen las temperaturas, que ya no vemos esas contingencias que generalmente apreciamos en abril y mayo, que es temporada de calor, porque se concentra, el calor ayuda mucho a las contingencias a que no se disipen los contaminantes. Aún así, estamos expuestos. Ayúdanos a entender esa parte para que nos quede bien claro que no porque llueva, que no porque haga viento, que no porque estemos por entrar en invierno que hace frío y vemos el cielo azul, 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 no significa que estemos libres de contaminantes. ¿Cierto? La percepción visual es algo que no nos va a dar información de la seguridad que tengamos a la exposición ambiental. Definitivamente, el hecho de que llueva tiene un efecto de limpieza a nivel del ambiente. Sin embargo, hay gases que están en un área diferente a la que está la producción de la lluvia como es el ozono o como, por ejemplo, son los gases con efecto invernadero. Y también, por ejemplo, tenemos otros tipos de gases nobres que pueden llegar a subir a la atmósfera que no van a ser fácilmente resolvibles con lluvia. De tal manera que el hecho de tener esta situación no debe dar una idea de seguridad a la población. No hay que bajar la guardia, pues. Nunca. Se tiene que tener siempre la parte de prevención. Se debe tener la idea de que uno siempre debe estar monitorizando la parte de la concentración de gases que tenemos y en base a eso tomar medidas. Y no solamente pensar en uno, Mariano, como tú bien dijiste, es pensar en todos porque este mundo no solamente se nos va a quedar a nosotros, se les va a quedar a nuestros hijos, a los nietos, a las generaciones que vienen. Entonces, recomiendas inmediatamente a los primeros síntomas malestares, por ejemplo, a nivel respiratorio, el uso de cubrebocas. Obviamente, hay que acudir con el especialista, con los neumólogos como tú, pero cubrebocas. Sí. Importante, ¿verdad? Hay un cubrebocas especial que nosotros utilizamos también en las epidemias de influenza, que son los N95, que son capaces de tener cierto método de barrera hacia ese tipo de partículas. Definitivamente, no es una medida que pueda evitar que no nos expongamos, pero en el caso de tener una contingencia ambiental, podría ser una medida para reducir los riesgos. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Josué Cadeza, neumólogo. Platicar contigo es muy enriquecedor porque nos vienes a dar una serie de datos muy importantes, pero sobre todo recomendaciones que para el público de Código de Salud son muy importantes atender y entender. Josué, gracias como siempre, que tengas un excelente día. Gracias. Gracias.